...a la dirección del centro y bueno, nos acompaña también todas las ponentes que han las ponentes que han estado interviendo hoy. Alfonso le quería preguntar cómo se mira desde la parte académica esta revolución tecnológica de la inteligencia artificial de cara a cómo se van a enfrentar los... si se va a incorporar dentro de las temáticas o dentro de la formación académica de los alumnos, cómo se va a mirar todo ese universo que está ya aquí para quedarse. Esto me recuerda también un poco cuando llegó el boom de la cultura maker, un poco como la revolución de la impresora 3D, que pensaba que iba a cambiar el paradigma de la forma de producir, la forma hasta de vivir y hemos visto que ha cogido su espacio, no ha hecho tanto cambio, creo que todavía queda mucho que ver. Sí, se está hablando de impresión 3D de órganos, de un montón de cosas, ¿no? Pero que son cosas que todavía están en proceso, en prototipado, digamos, y que creo que a lo mejor hasta la inteligencia artificial va a pasar lo mismo o no, ya va a ser una cosa que viene con un empuje mucho más fuerte. Entonces, claro, no sé, dinos algo así. Bueno, pues lo entendemos con mucha expectación porque es un... ¿Se me oye bien? Sí, ¿verdad? Es un movimiento muy potente y muy rápido, especialmente rápido. Entonces, probablemente lo cambie todo. Yo creo que si vemos las previsiones más o menos de lo que pensábamos que podía ser la ciencia y el futuro, hemos tendido siempre a subestimar la parte digital y a imaginarnos, pues por ejemplo, naves voladoras, robots caminando, en la parte física de la energía, de los recursos que hay tiene que ver en la parte de impresión, no hemos sido tan rápidos o tan eficientes, pero sin embargo, todo lo que tiene que ver con la informática, que no requiere tanta energía ni tanta materia, ahí yo creo que ni nosotros mismos éramos capaces de prever lo que se nos venía encima. Entonces, yo creo que a diferencia del 3D, como esto tiene que ver con ordenadores, que ya tenemos cada uno en nuestro bolsillo, sí va a haber una evolución muy importante. Desde la docencia, pues bueno, como desde todo el planeta, esto va a cambiar nuestras vidas tal y como las conocemos, nosotros pues tenemos que adaptarnos. Esto tiene que ver desde luego con esa gran evolución del conocimiento humano, como ya fue internet, es decir, antes buscar una imagen en Google era impensable. Yo de hecho empecé a dar clases cuando no existía YouTube y tampoco es que sea un viejo uno tremendo, pero esa idea de ir a preguntarle a YouTube algo todavía no estaba en las mentes de nadie porque ni existía YouTube. Siempre me gusta recordar que en un panel de la UNESCO, en el 2003, se pronosticó cada cuánto tiempo se duplicaría el conocimiento humano en el futuro. Hicieron un estudio de cómo se había ido duplicando en la historia, hicieron una previsión de cómo se duplicaría ese conocimiento en 2020 y llegaron a la conclusión de que se duplicaría cada 72 días. Que cada 72 días todo lo que conoce la humanidad se duplicaría y luego volvería a duplicarse en otros 72. Eso solía dar mucho vértigo y mucho miedo, incluso mucho rechazo cuando se explicaba, pero yo creo que la inteligencia artificial tiene que ver precisamente con eso. Es el siguiente paso para que todo el conocimiento humano siga creciendo exponencialmente. Hace 100 años pensábamos que el universo era la Vía Láctea y no había más. Ahora sabemos que hay dos billones de galaxias. Se generan muchas más incertidumbres que certezas. Desde luego, probablemente migremos a convertirnos en creadores de imágenes. El fin puede que sea el mismo, pero lo que variarán serán las técnicas. Al final, a lo mejor ya no será necesario el tema de saber manejar un software determinado de retoque, como Photoshop o de creación 3D, pero el resultado que esperas al final va a ser el mismo. Eso a lo mejor hace que se reconfiguren la enseñanza, las especialidades, las profesiones. Y curiosamente, una de las partes más importantes, quién nos lo iba a decir, puede que sea el lenguaje, porque ahora lo imprescindible es saber comunicarte con la máquina, que la máquina te entienda y dar exactamente con las palabras mágicas, casi literalmente, porque esto parece magia, el saber expresarte para obtener el resultado más adecuado. Por lo tanto, a lo mejor, pues hay que incorporar, no sé, en la docencia asignaturas de lingüística para que verdaderamente, bueno, utilices todos los matices posibles para obtener el resultado. Yo, como profesor de fotografía, he experimentado la inteligencia artificial en Dalí, en Mid Journey, en Stable Diffusion, y ahí lo curioso es que para obtener el resultado que estás esperando tienes que apuntar muy bien. Y un ejercicio curioso, no sé si conocen Mid Journey, que se basa en, tú le pides el prompt, lo que es la petición, se la pides a través de un chat que se llama Discord, que se utilizaba normalmente para jugar a videojuegos, pero bueno, cosas del destino, ahora se usa también para esto. Tú le pones, como si fuera WhatsApp, tú le pones ahí lo que quieres y el sistema te lo escribe. Lo curioso de eso es que, como es un chat público, tú puedes ver las peticiones de las personas. Y entonces vas aprendiendo de cómo se comunican los seres humanos con las máquinas. Y claro, yo descubrí cosas que no me podían imaginar, que es que empiezan a ponerle hiperreal, raytracing, no sé qué, un montón de cosas técnicas para que luego la imagen se aproxime a cierto resultado. Entonces, bueno, desde luego que el sistema educativo no podrá mantenerse por mucho tiempo igual porque esto, Dalí 2 no existía hace año y medio. Y ahora ya, bueno, tiene un nivel que da vértigo, ¿no? Sí, yo creo que hasta las propias herramientas como Photoshop está ya incorporando temas de realidad aumentada, ¿no? De realidad aumentando la inteligencia artificial, ¿no? Sí, es increíble. Sí, sí. Yo lo probé y lo miré y sí, es increíble. O sea, que ya como que viene a quedarse, ¿no? Lo de la IA. Tais, tú, como este momento de inmediatez en todo, ¿no? De rapidez, yo creo que tu proceso como he visto que es como muy versátil en tu trabajo, ¿no? O sea, herramientas, no hay barreras y no es con un móvil, es con un… y todo es como muy… pero tiene un proceso que tiene un proceso, que se mantiene el proceso de cuidado de todo, el escenario, la luz, el color, que no es… la tecnología está, pero no está tan presente, sino, o sea, hay más una impronta personal creativa, ¿no? Sí. Que de cara a los clientes, ¿crees que los clientes van a seguir valorando económicamente también, y no solo económicamente, sino los tiempos, van a empezar a exigir unos tiempos mucho más rápidos a la hora de presentar propuestas o… porque eso al final, esto va a venir a cambiar ya no solo los resultados, sino el ritmo de trabajo. Bueno, yo ahora mismo, justo este mismo mes, por ejemplo, siempre… yo, todos los clientes que he tenido, siempre ha habido un respeto por mi trabajo y, bueno, lo que yo puedo llegar a hacer en un día o no, siempre lo han mantenido… no sé, lo han respetado en general. Y justo este mes me pasó, no sé si es casualidad de la vida, es que el mundo está cambiando muy rápido, no lo sé, pero me han venido como dos o tres clientes pidiéndome una cantidad de imágenes al día, esperando esta calidad o este… sí, finalización del trabajo, como es mi trabajo, pero a lo mejor me han pedido 24 fotos. O sea, normalmente yo hago a lo mejor 6 fotos al día máximo, 3, 6 y 8, todo un poco depende, ¿no? Hay una variable ahí, pero me han pedido a lo mejor 24 al día. Y entonces yo pienso, es que ellos no saben… y marcas grandes, que saben lo que involucra sacar una foto, saben lo que involucra mover una luz, saben lo que involucra el set, bueno, todo eso. Entonces yo pienso, es casualidad, es que el mundo está cambiando y que ese es un poco el futuro, lo que van a pedir. Pienso yo, ¿tendría yo que adaptarme a eso o va a haber un rechazo o un análisis de cómo se ha pasado con incluso la moda, este FAS, sí, el PAYMAR, esa compra masiva total de compra que ha habido, ha separado a la población entre la gente que no respeta eso y que les parece que hay que cuidar el mundo y que eso no se puede sostener en un largo periodo de tiempo. Y aún así, ahí sigue habiendo gente que lo consume. O sea, yo personalmente, por mi trabajo y el ritmo en el que estamos, yo no creo que eso se pueda sostener en el tiempo porque, a menos que eso, que se cree una manera en la que yo a lo mejor llegue a crear todas mis imágenes, pues con inteligencia artificial. Bueno, pues sí. Quizás algo que hay que, definitivamente hay que no dejar de lado, pero yo creo que siempre con una visión de que no creo que sea lo mismo, no creo que se pueda, no creo que esa visión del inteligencia artificial, aunque nosotros pongamos las palabras, tiene unos bias que es el mismo programa por toda esa gente que ha puesto esa información ahí y que sigamos nosotros enseñándoles ese programa, esa información. Es la versión que esa inteligencia artificial o ese mundo en general o esa imagen de todo el mundo ha puesto en ese programa. No es tu búsqueda personal de lo que tú quieres crear. Entonces, yo creo que ahí, por más que te cree imágenes rápido, sí, pero no creo que llegue a lo que nosotros podemos llegar en un proceso, si quieres llamarlo tradicional o que lleva, por lo menos al ser humano, lleva tiempo de procesarlo, de ver todas las diferentes soluciones y los problemas. Pero bueno, esa es mi opinión. Pero sí, ha habido un cambio muy grande. Espero que, no sé... Sí, un poco que en el proceso, a lo mejor el resultado pierde alma, ¿no? Porque puede el alma y también la... Sí, sí. Y yo creo que también yo, en Londres, que tengo amigos y tengo mi estudio de fotografía y demás, tengo amigos que han abierto un estudio de fotografía analógica, hay mucha gente que les está yendo muy bien abriendo laboratorios de fotografía, hay mucha gente imprimiendo analógicos. Yo misma, es un proceso que es completamente diferente, es como pintar con luz de otra manera, tienes que mirar cosas y tener una sensibilidad y entrenar el ojo de una manera diferente a como lo haces con el ordenador. Quizá un poco más parecido a pintar, entre comillas, ¿no? Y la gente está volviendo a eso y hay mucha gente que, de verdad, y clientes también, que ven que hay un potencial en eso y que respetan y ponen su dinero en que quieren esa obra final y no quieren esta rapidez que es un poco como una fábrica al final, ¿no? Entonces, creo que habrá como dos mundos y creo que hay que seguir lo que a uno se siente cómodo haciendo, ¿no? En mi opinión. Sí. Muy bien. Yo creo que hay que reivindicar la inteligencia artesanal, ¿no? Y cuidar esos clientes que… Sí, pero con una visión de futuro. Yo creo que hay que seguir caminando. Por lo menos para mí, yo creo que estas tecnologías nos ayudan, yo qué sé. Es como para mí el calendario como cosa básica, ¿no? El calendario antes de escribirlo, ¿no? Que estaba bien. Y ahora, obviamente, esa rapidez, pues, puedes decir, no, hay que quedarse con el calendario. Bueno, si te ayuda en el día a día y a ti que te inspira a lo mejor en diseños y demás, que te hace ese proceso más rápido, yo creo que no es una cosa que habría que dejar de lado, pero creo que es ser consciente de lo que involucra. Y yo creo que también… ¿esto me está funcionando? Yo creo que sí. ¿Hola? Sí. Creo que, de todas formas, a un nivel tan alto como en el que tú trabajas con marcas de moda y demás, yo creo que ahí, como es tan importante la visión creativa que uno tiene, no es tanto que las otras personas también lo vayan a poder hacer, porque al final, da igual las herramientas que uno use, ahí lo importante es tu mente y tu forma de ver las cosas. Entonces, igual la inteligencia artificial ha llegado y va a desestabilizar un poco, pero al final lo que cuenta aquí es la visión creativa de uno. O sea, no significa que de repente de la noche a la mañana todos vayan a ser geniales, porque lo que estamos viendo es que en inteligencia artificial la mayoría de las cosas que se están haciendo siguen siendo igual de mediocres que hasta ahora. O sea, es muy difícil sobresalir incluso usando inteligencia artificial. Sí. Bueno, yo creo que ahí, yo creo que el miedo está en el sector, en algunos perfiles, en algunas profesiones que sí se ve que pueden estar como muy amenazadas. El sector de la ilustración, etc. Es que igual necesitan aprenderla. Sí. Claro, aquí lo que puede pasar es que los que sepan usar eso y sean buenos van a pisar a los que son buenos y no lo saben usar. Entonces, la gente se tiene que poner las filas y aprenderlo. Claro, es como toda esta gente que era buenísima pero que no sabe usar las redes sociales y al final han acabado siendo olvidados. Porque siempre hay nuevas cosas que van saliendo y uno tiene que ponerse al día. Sí, yo creo que se abrirán puertas de oportunidades y también se transformarán, se transformará el ahora. O sea que, y Nazara, tú de cara al diseño de producto con los clientes, tú que cuando nos contactamos me comentabas que hay proyectos de diseño de producto que hay clientes que te han solicitado pero que lo han visto diseñados en 3D, ¿no? Sí. A mí me da curiosidad cómo trasladas ese diseño de 3D a la matérico y mantener ese resultado. Porque hay como un proceso muy amplio de un 3D a un proceso ya de materializarlo con materiales, procesos, puede haber industria, no puede haber industria, series limitadas, no. Entonces, ¿cómo, no sé, si nos puedes contar algo sobre, con alguna experiencia, si hay alguna experiencia y si no? Sí, yo he vendido una pieza que nunca la había construido, solamente había hecho un 3D, pero yo estaba segura de que esa pieza era sencilla de producir, no había hecho nada demasiado complicado que después se me fuese a caer. O sea, estaba claro que esa pieza iba a funcionar, era un escritorio y una persona la compró y se mandó a fabricar y se mandó y realmente el carpintero cuando la estaba fabricando me dijo, es increíble porque se ve exactamente igual al render. Y no soy la única que lo hace, hay más gente que lo está haciendo. Y es algo que tú tienes en cuenta antes de hacer el diseño en 3D. O sea, tú tienes en cuenta cómo se va a producir y... Claro, claro, claro. Claro, es importante porque te puedes encontrar con un nudo ahí serio, ¿eh? Porque cuando son piezas algo más sencillas, pero cuando son piezas ya que entran materiales complejos y complicados. No me arriesgaría. Sí. Yo quería hacer una pregunta sobre la inteligencia artificial y es cómo veis vosotras... Porque normalmente siempre hay como una especie de, entre comillas, negacionismo de que la tecnología nos vaya a superar o la tecnología vaya a ser una amenaza porque nos da miedo, ¿no? Y muchas veces, bueno, hace, yo qué sé, dos años, podíamos oír que, bueno, pero un ordenador nunca será capaz de imitar al ser humano, nunca sabrá componer música como el ser humano, o hacer textos como el ser humano, o entender tus emociones como el ser humano. Sin embargo, tú chateas con el chat de PP y ya no sabes bien, si no sabes que estás allí, podrás ser cualquier persona, ¿no? Ya han como conceptualizado cosas muy humanas. Claro, tú antes hablabas de que no tiene alma. Si tenemos que depender de la existencia del alma o no para diferenciar si una creación es humana o no, pues a lo mejor eso también sería complejo. Porque antiguamente había un debate como en paralelo si lo que hacían los humanos tenía un valor y lo que hacían las máquinas tenía otro y a lo mejor se ponían a las máquinas a entrenar, a jugar al ajedrez o cosas así. Pero ahora era un resultado informático, mecánico de un ordenador. Lo que pasa es que lo que hemos hecho es poner a las máquinas a observarnos, es decir, a aprender de los humanos, a conceptualizar todo lo que hacemos. Entonces, a mí me cuesta asumir que lo que generan las máquinas no sea humano porque es que, de hecho, literalmente no pueden hacer otra cosa porque las hemos puesto a sintetizar, digamos, y aprender a hacer elixir de Picasso, elixir de... De hecho, una cosa que me sorprende muchísimo es porque encuadran las imágenes también. Es decir, si hubieran aprendido del Internet normal, digamos, las imágenes no respetarían las leyes de los tercios, la composición, pero es que normalmente además lo hacen bien. Y digo, pero claro, lo han sacado de nuestras propias creaciones, ¿no? Entonces quería preguntaros, ¿dónde creéis que estará si es en el alma o dónde creéis que estará si es que hay algo que finalmente estos mecanismos no puedan sintetizar, imitar y sean totalmente indistinguibles de nuestras creaciones? Yo creo que, sin duda, vamos a llegar a ese punto. Sí, sí, sí. O sea, ya se están viendo imágenes creadas con Mid Journey que son imposibles de diferenciar y llegaremos a un momento en el que estaremos ahí. Luego ya, si esto es positivo o negativo, no lo sé, pero ya estamos ahí. Y realmente lo de que ChatGPT tenga un alma o no, depende de cómo uno le pregunte. O sea, si le pregunta algo normal, la verdad es que es bastante educado, tiene tacto. Es verdad que, no, todo el mundo me imagino que lo habrá utilizado, se disculpa, intenta hacer, si ve que no te está respondiendo como te esperabas, intenta al menos darte, vamos, que ha asimilado la forma humana de ser educado, cordial y establecer. Te he cortado todavía, un poco. Es verdad que se desencaden en el mundo, es verdad que se abre y no vamos a enterar. Sí, la verdad que es una pregunta buena. Yo la verdad que no la he experimentado todavía lo suficiente, pero sí que es verdad que no sé cuándo va a haber la diferencia. O sea, obviamente siempre va a haber algo detrás, siempre tiene que haber un creador detrás. Si tú ves una imagen creada, ¿quién es el que puso el input? Llegará a lo mejor un punto en el que esas imágenes, y bueno, como está pasando estas obras que hicieron en el MoMA, que está esa, hay como una pieza muy grande, no me acuerdo del artista, pero básicamente ese artista lo que hizo como artista fue decirle a la inteligencia artificial, coger todas las obras del MoMA, de toda la historia y crear algo nuevo. De esta manera es la inteligencia artificial creando obra nueva, pero el nombre de él está detrás, o sea, de este artista, pero es la inteligencia artificial que la creó, porque encima es arte que ya existe, o sea, que es un poco lo que está pasando obviamente en la inteligencia artificial, se llena y se aprende de nosotros. Pero bueno, siempre hay como una persona o un creador detrás, no sé si eso es un poco algo que yo creo que también por tema de leyes, por tema de uso de imágenes, supongo que se respetará esa forma tradicional de mantener eso, quizá, pues sí, a lo mejor la inteligencia artificial llega a ser algo increíble, pero hay algún alien detrás, o una persona que ha puesto la tradición, o un programador que le ha dicho a la inteligencia artificial, mira, este es el contenido del cual tienes que sacar, no sé. Sí, sería un poco guardando todas las distancias del mundo, como el autor intelectual de un crimen, aunque sea en términos jurídicos, es decir, siempre hay alguien que tuvo la idea de, luego ya, toda la ejecución, la realización, la organización de todo eso, esa parte, pero siempre, al menos alguien tuvo la primera idea de tener esa necesidad. La humanidad, la cuestión será si sabremos conciliar o no todo esto, porque evidentemente, si la sexta extinción de la que hablan se produce, pues dará igual qué tecnologías tengamos, porque no quedará nadie para utilizarla. Es verdad que las nuevas tecnologías posibilitan, como por ejemplo el caso del móvil, ya hay, bueno, seguro que la gente habrá visto ejemplos, en los 80 para tener lo que ahora tienes aquí necesitabas un ordenador, una calculadora, una cámara de fotos, una cámara de vídeo, en fin, todo lo que se nos ocurra, ¿no? Una mesa repleta de material. Es verdad que la inteligencia artificial, si bien es verdad que tiene unas emisiones brutales, porque consume un montón de energía, podría ser sostenible desde el punto de vista de enfriar la economía, es decir, porque no va a hacer falta, seamos realistas, tanta gente haciendo tantas cosas. Entonces, con poco podremos hacer muchísimo más de lo que hacíamos antes. Lo mismo que con los ordenadores, ciertas cosas también cambiaron, pero esto a nivel exponencial. Quizás sea una forma, podría ser, pero claro, depende del uso que le queramos dar, podría ser una forma de decrecer. Es decir, si ya tienes un, cuando el móvil ya haga casi absolutamente todo y organice desde tu casa, organice una empresa, te haga de abogado, porque ya los abogados se están recurriendo mucho a la inteligencia artificial para decidir si la aplicación de la ley está correcta o no. Pues a lo mejor no va a haber, no hace falta tanta gente, tanto consumo, tanta materia, digamos. Va a ser todo como más virtual, y a lo mejor es una forma de equilibrar la superpoblación a la que vamos con el funcionamiento y con nuestras necesidades. Pero quién sabe, el futuro no está escrito, como decía Sara Conor en Terminator 2. Además de oír a expertos y demás, también que haya un debate social. Yo creo que es algo que todo el mundo tiene que analizar, que hablar en los foros en los que pueda, en su trabajo, con sus vecinos. Es decir, la sociedad tiene que reflexionar, porque yo creo que últimamente casi no reflexionamos. Como si estamos todo el día enganchados a los móviles y hacen falta espacios de debate, de análisis, de contrastar ideas. Es verdad que nos enfrentamos a un escenario hipotético en el que los humanos casi no seamos necesarios porque tengamos ordenadores que sean mucho más inteligentes que nosotros. Incluso pueden llegar a tomar decisiones por nosotros mismos. Hay quien dice que si en la Edad Media hubieran tenido las armas nucleares que tenemos hoy en día, bueno, hubieran arrasado con todo. A mí sí me preocupa un poco que la ética del ser humano ha evolucionado, porque hace dos mil años estaba el Coliseo en Roma, es decir, allí partían a la mitad en dos y nos echábamos todos unas risas y era una cosa, desde nuestros ojos, un poco espeluznante. Pero la ética humana yo creo que no ha avanzado tanto como la tecnología que tenemos en nuestras manos. Y eso sí puede ser un peligro, porque además si la tecnología va a aprender de nosotros mismos y de lo que vea en Internet, casi me da más miedo que la tecnología aprenda de nosotros mismos que intentara ella de buena fe con unos algoritmos arreglar las cosas. Porque si se mete en, yo qué sé, como le dé por meterse en Twitter, esto va a ser el apocalipsis tecnológico. Entonces, quién sabe cómo glucenará eso y con qué criterios éticos se desarrollará. Pero yo ahí me pierdo. No soy capaz ni siquiera de imaginarme lo que ocurrirá. Sí, porque los vayas que tiene ya la inteligencia artificial, incluso por cómo crea imágenes o responde o demás, ves cómo tiene esas limitaciones. Es porque obviamente no todo el mundo piensa igual. Entonces, si supuestamente lo pones todo en un núcleo, todos los pensamientos de la humanidad en un sitio, cuando no todos pensamos lo mismo, no sé, llegará un punto, no sé si habrá un cortocircuito ahí o saldrá su propia respuesta al tema, que no sé qué será. Miedo, no sé, un poco de miedo da, está claro, pero bueno, veremos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna respuesta? Pues nada, concluimos con la jornada de charlas y encuentros inspiracionales de la Escuela de Arte y Superior de Diseño, Fernando Esteves. Agradecerles la presencia en este día de hoy, aquí, entre semana, un miércoles 22. Jueves, jueves. ¿Eh? Jueves 22. Y agradecerles la visita a Taiz y a Nazara, a toda la escuela y la organización, los profesores, a los patrocinadores y todas las personas que están detrás para poder arrancar esta Tenerife Design Week. Sí quería invitarles a entrar en la web, que tenemos la próxima semana toda una programación muy bien diseñada, que se hablará de inteligencia artificial, se hablará también de inteligencia artesanal. Vienen perfiles muy interesantes, tenemos la visita también de Josep María Mir, que va a hablar, tenemos una charla muy especial, va a hablar sobre toda su trayectoria, es una persona que puede hablar desde la base del diseño en España hasta la actualidad. Después, esa mesa será moderada por Víctor Palau, de Gráfica. También el día antes va a haber un encuentro sobre casos de éxito en el sector turístico, modelos actuales que están siendo transformadores de la isla y que están hablando de cómo el diseño transforma también el entorno turístico a través de la sostenibilidad, modelos mucho más sostenibles que no son tanto, no generan tanto impacto. Se va a hacer un encuentro en la universidad, creo que es la primera vez que se va a plantear sobre presentar las bases sobre la historia del diseño y la identidad del diseño en Canarias, con varios colectivos de agentes, desde agentes culturales, personas vinculadas con los museos, personas de la administración, perfiles profesionales, y bueno, se va a empezar a hablar un poco sobre construir un poco hacia adelante sobre lo que es la historia del diseño en Canarias, algo que creo que es muy interesante y estamos en ese momento de madurez que podemos ya decirlo, tenemos historias. Y bueno, está coordinado desde the Edition Week con la universidad, con el aula de investigación en diseño, con Bernardo y Noa, y bueno, después el viernes vamos a tener también la presentación de Ana de su libro, de Vivir del diseño, tiene una charla muy interesante, va a firmar libros y también se hablará sobre todo lo que es la profesión, la gestión a la que se enfrenta un diseñador, un creativo a nivel empresarial como multitax, ¿no? Tengo que hacer de todo para poder estar arriba, ¿no? Después tendremos también una presentación de dos proyectos súper interesantes de inteligencia artesanal, sobre todo con tipos de su tinta, con Time Mood, que ha diseñado y creado una tipografía modular, que es súper interesante, va a presentar el libro que ha desarrollado, y Matías Lars va a presentar también una tipografía experimental que ha sacado y ha hecho una publicación, y después cerraremos elemento con la Tenerife, dentro de la Tenerife y Sengui cerraremos elemento con un pechacucha especial de diseño de Canarias. Entonces, bueno, y también hay talleres y una serie de actividades paralelas, yo creo que es una oportunidad para empezar el verano y tener un poquito de agitamiento, no tanto digital ni tecnológico, sino más cercano y profesional, ¿no? y de estar ahí en comunidad compartiendo unos días. Así que nada, cerramos y les espero la próxima semana. Y gracias. 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 Gracias.